Cambiando de tema, la euforia de Mega Millions continúa creciendo. El sorteo del viernes que ofrecía 415 millones subió a 449 millones porque nadie acertó los 5 números y la bola. Grandes filas se ven en los establecimientos en donde se venden los boletos de esta lotería que se juega desde el año 2002. El próximo sorteo será este martes y desde Nueva York, Benítez Carranza tiene las reacciones. A 449 millones de dólares habría llegado el premio mayor del Mega Millions, luego de que en su más reciente sorteo no se reportara un boleto ganador, según funcionarios de la lotería. Si yo gano, me voy para mi país. ¿Y qué piensas hacer allá? Ay, muchacha, muchas cosas puedo hacer allá, repartido con mis hijos. El Mega Millions se juega en 44 estados, Washington D.C. y las Islas Vírgenes. La fila ahora aumenta, el deseo de jugar de la gente es doble ahora, porque como tiene más millones, todo el mundo quiere todos esos millones. Las probabilidades de ganar su premio gordo serían una en casi 259 millones, pero pese a esto, en el estado de Nueva York, los jugadores estarían especialmente entusiasmados, luego de que hace solo días se revelara que una pareja en Staten Island ganó 169 millones de dólares con esta lotería. El que no se puede sacar es el que no juega, pero el que juega tiene la oportunidad, otros lo han sacado, ¿por qué no yo? Este premio de 449 millones de dólares sería el tercer mayor en la historia del Mega Millions y el séptimo mayor en la historia del país, de acuerdo con cifras de la lotería. No lo piensa jugar porque el pobre no se lo saca, porque eso está visto, que nada más se lo saca una sola persona y siempre una persona mayor, que no va a durar la eterna vida, que dicen, de los millones que tienen. El próximo sorteo será el martes, y si surge un ganador, puede escoger entre obtener un pago en efectivo de 313 millones de dólares, o un pago inicial y 29 pagos anuales, esto según la página web del Mega Millions. En Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.